Señores alcaldes, y William en especial que estamos aquí en su territorio. Señores concejales, dirigentes de aquí, de toda esta región, de Casablanca, de Palocabildo. Esta obra es de ustedes, no es mía. Estos recursos son de ustedes, no míos, porque son recursos públicos que pagan ustedes de sus impuestos. Espero y le pido a Dios que esta acción de gobierno signifique retroalimentar la fe en el Estado colombiano. Signifique devolverle la esperanza a ustedes en lo público. Y signifique pensar que ustedes puedan recorrer un camino para creer en los líderes públicos. Así no crean en mí, no importa. No importa que crean o no crean en Oscar Barreto. Pero creamos en Colombia, creamos en el Tolima, creamos en Casablanca. Que esta patria colombiana es muy linda. Esta democracia es maravillosa. Y tenemos que defenderla al costo que sea, tendremos que defenderla para seguir gozando este maravilloso país que es Colombia y que todos tenemos. De modo pues, que ahí quede esta vía, alcaldes. Y esta vía no la vean para que podamos transitar rápidamente. Alcaldes, esta obra es un instrumento para la innovación. Un instrumento para la dinámica de la economía. Porque si en cinco años, creo que lo dijo Franklin, si en cinco años o en cuatro años esta obra no contribuye en la dinámica de la economía de esta región, me quedaría muy triste por allá en cuatro años donde esté, quedaría muy triste porque sentiría que esos 23 mil millones se perderían totalmente. Las obras y las inversiones en lo público, siempre mis queridos amigos, tienen que cumplir una misión más allá de su propia ejecución. Y que ese reto, para que los cultivadores de Gulupa, que usted William está haciendo un trabajo, se estimulen y puedan tener unas posibilidades de movilidad y tengan la oportunidad de ir a mercados diferenciales a los nuestros, lograr mejores precios fundamentalmente.